Música Andy, Ocari, mejor conocido como Chiquín Música De los ráfilos, mi compañero, mi compañero, mi compañero Música 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 Alejandro Música 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 Ritmo, primera, dos. ¡Ojo! ¡El romántico! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Humilde y sencillamente! ¡Esta, perale! ¡Y nosotros vamos! ¡Con la mano! ¡Vamos! ¡Y nosotros vamos! ¡Y nosotros vamos! ¡Vamos, gente! ¡Esta, perale! ¡Y nosotros vamos! ¡Rusperos! ¡De victoria! ¡De todo corazón! ¡Muchas gracias! ¡Y aquí está Sonte Barrio! ¡Y aquí está Sonte Barrio! ¡A ustedes, gente bonita, caballeros, amiguitas! ¡Que se vio! ¡Despárate! ¡Y aquí está Sonte Barrio! ¡Y Sonte Barrio! ¡Muchas, pero muchas gracias! ¡Y aquí está Sonte Barrio! 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 Música